Bueno, hablamos de Unión. Unión perdió ayer con Aldo Sidi, está ganando Defensa y Justicia, 2 a 0. Y decía, ayer perdió Unión y... Ganaron todos. Ganaron todos. Bajó a algunos y se ganaron. Falta mucho. Lo preocupante es cómo jugó Unión, que dio un retroceso importante pensando en alguna parte del campeonato en donde había jugado bien. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal. La sal siempre corrediza. Mieres instala negocios. Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342 460 6510. San Jerónimo 7550. Decíamos los otros días, en el 4-4, que Unión había jugado muy mal. Que iba a ser difícil superar este mal rendimiento, ¿no? Bueno, para mí el peor partido que vimos de Unión fue anoche frente al docido de Marreplata. Si mal no recuerdo, generó dos situaciones medianamente claras, que fueron el cabezazo de Correa, que salvan sobre la línea. Y esa media vuelta tijera de Emanuel de Huevo Moreno en el primer tiempo que saca al arquero al tiro de esquina. Después fue todo de la visita. Unión muy mal nuevamente en defensa. La figura nuevamente vuelve a ser el arquero Islas. No generó situación de gol. No pudo tener la pelota como lo ha hecho en otros partidos. Me parece que va poniéndole puntos ofensivos a este, digamos, sistema táctico que quiere implementar Sábado. Que implementó muy bien. Esto hay que destacarlo muy bien en otros partidos. Pero que me parece que hoy ya, o lo leyeron muy bien los rivales, o ya no le está dando resultados con los jugadores que ponen cancha a Facundo Saba como en otros enfrentamientos. Esto de ser totalmente ofensivo, ayer, por lo menos, no le alcanzó al equipo rojo y blanco para por lo menos llegar en el final a un empate. Tenemos tapadas muy importantes de Daniel Islas. Muchos, tantos colegas como hinchas de Aldo Sibi, le comentaban a colegas nuestros de aquí de Santa Fe, que sin duda fue el mejor partido de Aldo Sibi en todo el campeonato. A ver, obviamente tiene mérito el equipo que gana, pero me parece que unión ayer dio muchas ventajas. O volvió a dar muchas ventajas, mejor dicho. Por eso viene con las manos vacías, por eso al hincha ya le empieza a molestar. Esto quería ser un punto aparte en principio de mi participación, pero obviamente por otro tema no lo pudimos hacer de esta manera. Esta madrugada, cuando el plantel llegó a Santa Fe, fue recibido por algunos hinchas en el aeropuerto de Sauceviejo. Sucedió todo con tranquilidad. No hubo ningún desmán, no hubo nada. Obviamente el hincha pidiéndole un poco más, que hay futbolistas que pueden dar más. Una presencia de hinchas pidiéndole que vuelva a las fuentes, a esa unión que fue en las primeras fechas. Lo preocupante de unión es que ayer como en otros partidos se defendió muy mal. Pero no estoy hablando solamente de los centrales. La verdad el segundo tiempo no lo vi. Estábamos acá, pero el primer tiempo se le llegaba muy fácil a unión. Muy fácil se le llegaba. Y cuando te llegan fácil, te llegan con mucha gente. Y sí, evidentemente, después terminás teniendo problemas por todos lados en la defensa. Porque comúnmente te hacen el 2-1. Y si encima de eso no creas demasiado en ataque, es una complicación. Quería hablar del tema Faría. Le dio otro aire en los últimos 20 minutos. En el 2-2 ingresó muy bien el juvenil de la cantera Tatengue. Entró a jugar en el lugar de Sebastián Palacio. Por decirlo de alguna manera, pero a unión le cuesta. Y muchísimo general cuando Palacio no está en cancha. Igualmente tuvo una aceptable actuación. Fue quien estuvo más cerca de convertir en dos rebotes que quedaron ahí dentro del área. Después se le protestó mucho al árbitro. Yo no vi situaciones. Brian Alemán muy enojado. Un Brian Alemán que... A ver. No es un jugador que toda la fecha estemos diciendo que podría haber estado molestado o expulsado. Me parece que en el partido de ayer alguna tarjetita hubiese merecido la actuación del uruguayo. Que es otro futbolista que cuando no anda en su mejor nivel, unión lo siente y mucho. Vamos a ver qué dijo Saba después del partido. Mieres instala negocios. Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342 460 6510. San Jerónimo 7550. Fue el concepto en los últimos minutos, por ahí sentimos que podíamos generar algo, pero en líneas generales, sí, jugaron mejor que nosotros. Fue el peor partido, Facundo, de este campeonato, por lo que decías, porque a veces ni siquiera estuvo cerca de lograr lo que logró en Adrogué. Sí, creo que sí, que por ahí no hemos jugado bien hoy. No hemos jugado nada bien y bueno, lo bueno es que es difícil que podamos jugar así otra vez. Así que, y otra cosa que hemos hecho muy buenos partidos y que lo podemos volver a hacer. La cantidad de situaciones que le generaron a Unión, ¿fue lo mismo que Adrogué? ¿Fue lo mismo que hubo con Idos? Sí, no hay mucho más para decir. Fue así y bueno, ahí estuvimos hablando. Pensar que esta situación de este partido lo vamos a sacar adelante. Estos últimos tres partidos que el equipo no funcionó bien. Y bueno, mantener la calma sobre todas las cosas y trabajar más que nunca para el partido del martes poder ganarlo. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Le encuentran la vuelta? ¿Ha bajado un poco la intensidad? ¿Ha mermado en lo futbolístico? Creo que hemos perdido juego, hemos perdido presión en los delantes nuestros, en el anticipo, por ahora intensidad del juego, precisión, varias cosas en las que estamos. No es un buen momento, pero son momentos. Estoy seguro que esto va a cambiar porque hay muchos partidos que lo hemos hecho bien y lo sabemos hacer y bueno, esperemos volver a hacerlo. La palabra del técnico Tatengue, Bucolini. Bien, y pasamos a escuchar futbolistas que fueron ayer parte de esta derrota del equipo de Rojiblanco frente al Docibi de Mar del Plata. Pasamos a ver y a escuchar a Correa y al uruguayo Brian Alemán. No fue un buen partido de unión, no salieron las cosas. El rival jugó un gran partido también, no estudió mucho, pero nosotros no hicimos lo que venimos haciendo a lo largo del campeonato. Una lástima, pero bueno, el rival a veces te supera, pero también nosotros no ayudamos o no colaboramos en el funcionamiento que viene haciendo este equipo y bueno, lamentablemente ha sido el resultado. Hay que corregir muchas cosas. Estamos haciendo un campeonato muy bueno, tampoco hay que hacer un escándalo o hacerse... No sé si son tantas malas sangres, pero en el sentido que tenemos que corregir, que tenemos que laburar mucho, muchos quieren estar en la posición que estamos, porque la verdad que estamos haciendo un campeonato bueno, pero tenemos que exigirnos aún más y más en la recta final. Lo de hoy da la sensación como que se desconocen, ¿no? Sí, no, a ver, no, no, no. Uno siempre quiere jugar, ganar, jugar lindo y que se tengan los resultados. Hoy no soy yo nada. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero te decía anteriormente, estamos terminando el campeonato, tenemos que laburar, tenemos que seguir por esta senda. No quedarnos todos en un partido malo, porque esto es un campeonato muy largo y esto nos va a servir para corregir, para ver muchos videos, para ver los errores que hemos cometido y que no vuelvan a pasar. Sí, es uno de los peores partidos del campeonato. Así que bueno, seguimos en la mala racha. Los últimos partidos no empatamos, ahora nos tocó perder. Pero bueno, no hay que bajar la cabeza, hay que seguir, que ahora tenemos un partido importante en la semana para revertir esto. Brian, ¿por qué nunca pudieron agarrar la pelota en el mediocampo y tratar de imponer la idea que ustedes tienen? Bueno, no es excusa, pero bueno, la cancha no estaba buena tampoco. Ellos la conocían, era ancha. Creo que ellos nos presionaron bien. Nosotros no podíamos jugar de primera, teníamos que hacer dos toques, cuando queríamos hacer el segundo toque ya estaban arriba nuestro. Y ellos volvieron con los pelotazos, nos volvieron a complicar, pero volvimos a perder la segunda pelota. Así que bueno, es un partido para lo olvido, en lo grupal y en lo personal también. Brian, ¿se pierden una chance importante para recuperar esos puntos que se perdieron en los últimos empates? Sí, obviamente. Perdemos la chance de estar arriba. Pero bueno, esto es larguísimo. Todavía quedan 12 puntos en disputa y todo el campeonato que viene. Así que bueno, como te dije, no podemos bajar la cabeza. Si bajamos la cabeza, perdemos. Y así que bueno, hay que ahora volver el dios con todo para poder la semana que viene ir a ganar. La palabra de los jugadores de Unión. La voy a agarrar ese celular que lo tiene todo el tiempo ahí en la mano y se lo voy a tirar sabe dónde, ¿no? Información de último momento. A ver. Acaba de confirmarme un dirigente. Que se hicieron las últimas negociaciones, tanto en AFA como con Independiente Rivadavia de Mendoza, para que el partido finalmente vaya el próximo lunes. Independiente lo quiere jugar el domingo. Unión cedió jugar este martes con Atlético Tucumán, pero con la condición de que a Unión no lo pongan el domingo, sino que lo pongan el lunes. Entonces, que le dejen un día más de descanso. Emilio Lama es dirigente de Unión, tanto en AFA como con la gente de Independiente Rivadavia, hizo el pedido para que se juegue el día lunes. Veremos qué se responde. Unión juega el martes, recordemos, 20-30 aquí en el Estadio 15 de Abril. Frente Atlético Tucumán. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ahí vamos bien. Bien, perfecto. ¿Y lo del lunes o el domingo se resolvería cuándo? Y... Mañana. Mañana. Sí, mañana o primeros días de la semana que viene. Sí, o el lunes de la otra semana. Cuando Unión esté por entrar a la cancha, que le confirme. Mirá, van a jugar el lunes. Con AFA son así, claro. Entren que juegan. Bien, el equipo vuelve a entrenar mañana por la mañana porque está cerrado en Casasol. Hay que estar atento a la molestia que sufrió ayer Fernando Evangelista. Jugó mucho tiempo con un dolor por una paralítica. Después fue reemplazado por Mauro Maidano. Veremos si llega o no para el próximo partido frente Atlético Tucumán. El que no llega, obviamente, es Víctor Zapata. Un desgarro. Veremos cómo se rearma ahí. Lo que me confirmaron es que tanto Danilo Gerlo como Maximiliano Lazo para el partido frente Independiente, Rivadavia y Mendoza podrían estar a las órdenes del entrenador. Ser tenidos en cuenta. Exactamente. Bueno, Gerlo podría tener en algún lugar, Lazo no venía jugando, con lo cual puede ser alguna alternativa. No, pero es el lugar donde está buscando recambio. Sí. El entrenador. El entrenador.